¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Tigres se enfrenta al Motagua en los cuartos de final de vuelta Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá al Motagua Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos no son transmitidos Y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene Y es que el equipo de Tigres recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Motagua En la vuelta de los cuartos de final Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este juevesito Y de la inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Tigres Los ahora dirigidos por Siboli, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Motagua la semana pasada En esta ocasión los Tigres lograron sacar el triunfo gracias al solitario gol de Luis Quiñones al minuto 44 Amigos, en la Liga MX los Tigres no llegan nada bien, ya que vienen de perder ante el equipo de Mazatlán La jornada pasada, dos goles a uno Y gracias a este resultado, despidieron al entonces entrenador el Chima Ruiz Ahora, de la mano de Siboli, buscarán la clasificación hasta las semifinales Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Tigres y el Motagua Correspondiente a los cuartos de final de vuelta, lo podrá seguir por la señal en vivo de Cracks, este partidazo única y exclusivamente Lo podrán ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2 Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejarse un buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video